Estamos haciendo una nueva continuidad en la película de Mario. Esta nueva continuidad dice que Mario no fue el que llegó a Toutown, fue Luigi. Oiga, ¿quién es él? Hola magos y magas, espero estén listos para una nueva aventura en Super Mario Maker 2, pero esta vez es una aventura un poquitín distinta, pezuñuelos, porque resulta que el youtuber Infinite Beats ha recreado la película de Mario, la hermosa película de Mario en el juego, ha hecho un super mundo de la película de Mario, así que teníamos que probarlo, pues, pezuñuelos, teníamos que probarlo. Vamos a ver qué tal, vamos a tratar de colocarnos en la película recordando los momentos. Van a haber seguramente spoilers de la película por aquí, así que si no la han visto, les recomiendo precaución, pezuñuelos. Precaución es lo que yo recomiendo, ¿ah? A ver, buscamos, el código es QII, para los que lo quieran buscar también, por supuesto, 0FM y 20H, ¿ok? Ese es el código del super mundo de la película de Mario, ¡qué bonito! A ver, ¿por dónde veíamos sus super munditos? Por acá, ¿no? Brad 87, acá está el orden, no sé si ha hecho super mundo, creo que sí ha hecho super mundo, déjeme ver. Bueno, no está el super mundo, al parecer solo son los niveles, y falta el 2, miren, falta el 2, está raro, pero bueno, vamos a ver el mundo primero, ¿ok? Running in New York, corriendo en Nueva York. La primera parte de la película, Mis Maguitos y Maguitas, cuando Marrito y Luigi trabajan en Nueva York, ¡miren el carrito de los Mario Brothers, qué hermoso! Han creado, ¿no?, su nueva compañía de plomeros, han renunciado al trabajo que tenían con Formal Spike, ese demon, ese jefe malandrín que tenían, y ahora pues están tratando, ¿no?, de labrarse un futuro, labrarse un camino Mario y Luigi, en este caso somos Don Luigi, por supuesto, ¿no? Miren qué bonito la construcción, qué genial, me encanta, oigan, qué bonito. Muy bien, recolectando monedas para conseguir un poquitín de dinero nuestros héroes, ¿no? Acá tenemos nuestro primer checkpoint, ¿ah? Vamos a ver cómo más han recreado, no sé si habrán recreado la escena del perro, oigan, la escena del perro, me encantó el personaje del perro, mía, no sé qué opinan ustedes, déjenmelo en los comentarios, me gustaría saber cuáles son sus personajes favoritos de la película, pues un joelinas. A mí, Luigi fue mi favorito, debo reconocer, me encantó la personalidad que le dieron a Luigi en la película, fue perfecta, la verdad, fue una marabela, y el perro, segundo lugar, el perro, creo yo, ¿ah? El perro, segundo lugar, me encantó el perro también, oigan, oigan, me fascinó, muy bien, ese es el primer nivel, bastante cortito, pero bastante agradable, hemos recorrido Brooklyn, ¿no? Hemos recorrido Brooklyn, aún no entramos al reino champiñón, ya nos hemos encontrado con Foreman Spike en el desayuno, ¿se acuerdan? Que ahí tienen un altercado los hermanos, ok, vamos a dejarle su genial, qué bonito. El mundo 2 parece que no está por algún motivo, estaba, existía, y era discovering the mushroom king, descubriendo el reino champiñón, era ese de acá, o sea, cuando Mario llega, Mario y Luigi llegan al reino champiñón, ¿no? Pero no está por algún motivo, no sé por qué, la verdad, así que vamos a ir de frente al 3, ok, y Toad Town, el pueblo de los Toads, esto va a estar hermoso, cuando llega Mario al pueblo Toad, con la cantidad de referencias que hay en la película en el pueblo Toad, es una locura, realmente, ¿ah? Una completa orates, ok, entramos al tubo, Luigi se mete al inspector Tovini, ¿no? Estamos haciendo una nueva continuidad en la película de Mario, esta nueva continuidad, dice que Mario no fue el que llegó a Toad Town, fue Luigi, Mario fue el secuestrado, ¿qué tal eso? ¿Qué tal ese cambio? ¿Ese cambio pesoñuelo? Claro que sí, ahí vamos, escalando, ¿ah? Escalando, ¿recuerdan? La ciudad Toad llena de plataformas movibles, llena de tubos transparentes, no transparentes, de todo había, no hay superpoderes, obviamente, no vamos a encontrar, porque para esta parte todavía no habían superpoderes, yo me imagino que debe haber recreado el... ¿Cómo se llama? La parte en la que Peach le enseña como a volverse un héroe a Mario, ¿no? Cuando le hace recorrer ese... ese como que lugar de obstáculos, ¿se acuerdan? Y Peach lo hacía maravilloso y Marrito era un pesoñuelo, yo me imagino que ha recreado eso, el crack de Infinita, ¿podrían entrar por esos tubos? No, no, ok, no, todo tranquilo, va, 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 vamos a escalar, claro que sí. Las monedas, ¿se acuerdan que los Toads ahí paraban golpeando los bloquecitos para ganar monedas? Es hermoso eso, una maravilla, una marabela, y no sé si se acuerdan de las referencias, pónganme ahí en los comentarios referencias que vieron en Ciudad Toad, pezuñenes, miren la cantidad de tubitos. Ah, esta es la parte en la que hay un montón de tubos y Marrito se perdía, se metía a un tubo, se metía al otro, no sabía a dónde ir, ¿no? Un locurón, sí, había que elegir el tubo correcto, ¿ah? Oh, sí, miren, la misma escena, qué genial, recreada la misma escena, qué bonito, oigan, la escena que se perdía como un loco, ¿no? Hermoso esto, me encanta, oigan, sí, un poquito perdido estoy yo, no sé a dónde ir, supongo que será por acá, es que no sé a dónde ir. A menos que sea este tubini rojo, este inspector tubauri rojauri, por este entreno, tengo que ir testeando, uno por uno, creo que ese es el que me lleva abajo, me parece, sí, este me lleva a dónde, a Narnia, ok, este me regresa, ya, entonces el rojo no es, el azul no es, el verde tampoco, acá a ver, este de acá no regresa por acá, ok, ya, solo me quedan estos dos, ¿no? Pero no puedo entrar, no, no puedo, no, no puedo entrar, será por acá, será, pero no, no entra, dru, dru, druigi, gi, gi, do, druigi, ya encontraremos, estés tranquilos, pesuñuelos. Oh, ahora me pude meter por el tubini rojo y por algún motivo lo logramos, creo que creó dos habitaciones igualitas el pesuñuelo, ¿ah? Creó dos habitaciones igualitas para confundirnos, me encantó, me encantó, qué grande, qué grande, qué grande, vamos a ver si es el castillo de Peach, ¿no? Parece que ese es el castillo de Peach, ah, sí, miren, qué genial, oigan, qué genial, una llave en el tope del castillo de Peach, ¿es un secreto? ¿Es un easter egg? Ah, no, te obliga a escalar, te obliga a escalar, y tenemos que entrar al inspector Castigini de Doña Peach, ¿eh? Claro que sí, claro que sí, qué bonito, oigan, con Lu, Lu y Jisín, yes. Ok, seguimos, ¿ah? Enterramos por aquí, perfecto, y victoria para Dondru, lo logramos. Vamos a ver qué se viene ahora, qué parte de la película recordaremos ahora, ¿ah? Ok, ahora toca Peach's Training, oh, el entrenamiento de Peach, solo el 2% de personas consiguen completarlo, ese parece, parece para el super experto ese nivelito, ah, vamos a ver, el entrenamiento de Peach's, ah, tiene que aprender Luigi, nos va a dar nuestro super hongo al comienzo seguramente, vamos a ver cómo lo ha recreado, ¿eh? Uh-la-la, ok, es un speedrun, uh-la-la, qué genial, ahí va Luigi, qué bonita las tres tubos con plantas piraña, el fueguito, todo igualito, caemos por acá, uy, metí la pativilca, rebotamos acá, blim, el rebote en las paredes, una maravilla, acá caemos, no me quiero morir, saltamos ahí, saltamos ahí, los bloquecitos que se caen, las bombitas, los buletos que teníamos que esquivar, qué genial, me encantó, me encantó, me encantó, qué buena recreación, qué bien, qué bien, me gustó mucho, like, aprobado, salir, siguiente, por favor, dame más, oigan, está muy bonito esto, ah, me lo estoy pasando genial, uy, viaje a la jungla, esta es la parte en la que los héroes, ¿no?, Mario, Peach, el Toad, se van a la jungla para encontrar a Didi, ah, perdón, a Donkey Kong y a Cranky Kong, para pedirle su ejército, ¿verdad?, para pedirle el ejército Kong, ¿no?, esto nos estamos entrando, ¿cómo habrán recreado lo de los karts?, me pregunto, porque era parte clave de la película, lo de los karts, ¿ah?, parte clave de la película, eso sí, les voy a decir, estamos en el bosque Kong, en el bosque Kong, había un honguito nomás arriba, vamos, ok, cuidado con los chipos, chipos, amas, este es, oh, este es viaje, es toda la escena antes de llegar al bosque Kong, este es, por ejemplo, la escena del puente con los chip chips, que a Mario le cae un chip chip en la cara y se lo comienza a comer, estamos en la isla Yoshi, ahora, ¡qué genial!, ¿se acuerdan de la mini escena?, un pequeño teaser fue, ¿no?, con los Yoshivertos, ¡qué bonito!, no podemos llevarnos al Yoshi, lamentablemente, lo dejamos ahí abandonado al apestoso, ¿ah?, y ahora es esto, las nubes, ¿no?, había una parte en la que se quedan viendo en el cielo, ¿no?, Mario y Peach, se quedan mirando, observando a lo lejos las grandes torretas, y parece que esta parte lo está, lo está representando eso, me parece, rey papu, me parece que sí, me parece a mí que se oigan, ¡ulala!, y la parte de las flores de fuego, cuando Peach agarra su flor de fuego en el cielo estrellado y le dice, Mario, Mario querido, Mario querido, hay muchas galaxias ahí afuera, le dice eso, como dándonos a entender, mis maguitos y maguitas, que podríamos tener película basada en Mario Galaxy, ¿pronto tal vez?, yo espero que sí, Pepe Suñuelines, oigan, hablando de la película de Mario, si se enteraron que ya superó los mil millones de dólares, ha entrado en el top 30 de películas más taquilleras de toda la historia, la película de videojuegos más taquillera de la historia, es una cosa de locos, yo sabía que la película de Mario iba a ser un hit, pero no sabía que tanto, la verdad, no pensé que llegaría tan lejos, la verdad, yo estoy más que contento por eso, porque ahora, mis maguitos y maguitas, yo creo, yo creo, ya me dirán ustedes en los comentarios que opinan, pero yo creo que la era de las películas, series, etcétera, de superhéroes, ¿no?, está llegando a un ocaso, sin quitarles mérito y todo, ¿no?, a los superhéroes, y ahora estamos entrando a una era de videojuegos en la industria del entretenimiento de televisión y cine, mis maguitos y maguitas, pónganse a pensar, todas las series y películas de videojuegos que están saliendo en los últimos tiempos, tenemos The Last of Us, por ejemplo, super, hiper, mega exitosa en HBO, tenemos también una película de, uy, cuidadito, la serie, perdón, de Cyberpunk, también, la serie de Castlevania en Netflix, de videojuegos, también, tenemos, ¿qué más?, hay varias, ya, series y películas de videojuegos que están, la de Tetris, por ejemplo, el documental de Tetris, no sé si lo vieron, que no tiene, o sea, es como que la historia del creador, según tengo entendido, porque no la he visto todavía, me muero de ganas de verla, pero igual, ¿no?, o sea, los videojuegos están, están dando mucho de qué hablar, están dándole ahora, pesuñines, y yo espero que Nintendo pronto, prontito, nos regale película de Zelda, se imaginan película de Zelda, yo me vuelvo loco, pesuñuelo, y yo, personalmente, me vuelvo chango, pues, como diría Homero Simpson, me vuelvo chango, mis maguelos y maguelas, ojalá, yo creo eso, a que estamos entrando a la era de, de los videojuegos, ahora sí, en un ámbito macro, pesuñines, cine, televisión, todos lados, videojuegos para todos, qué bonito, las películas de Mortal Kombat, me olvidaba también de mencionarlas, ¿no?, ya hay varias magias, seguramente se me están, se me están pasando ahorita, la pelea contra Donkey Kong, ok, llegamos al bosque Kong, lo derrotamos, y ahora tenemos que luchar contra Donkey Kong, el mono demon, el mono diabolo, batalla contra Donkey Kong, vamos a ver qué tal nos va, comienza esto, claro que, claro que, claro que, claro que, claro que, claro que, miren qué bonito, vamos a entrar al Estadio Kong, ¿cómo lo habrá recreado al Donkey Kong?, me pregunto, tengo mucha curiosidad, la verdad, ¿ah?, mucha curiosidad, no sé por qué recolecto monedas, porque es divertido, básicamente, porque no me, no me, no me beneficia de nada ahorita, a ver, estamos nadando acá, escalamos por acá, ripa, pupi, pari, pari, pe, ajá, ajá, un hongauri que se nos fue, ¿dónde está el Donkey?, ¿dónde está el Duranki?, ¿dónde está el Duranki Kang, necesito derrotarlo al Donkey, ¿dónde está el Donkey?, no es el Donkey Donuts, necesito derrotarlo al Donkey, ¿ah?, vamos, 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 quiero ver a Bowser también, que cante su canción de pinches, oigan, creo que hay, vamos a, terminando esta, este, el supermundo, esto, los niveles de este crack, vamos a buscar, hay un, hay un nivel de Mario Maker que hace, recrea la canción de pinches, existe, ¿ah?, es una realidad, así que vamos a hacerlo, ya, vamos, terminamos estos supermundos y acá en ese mismo videíto buscamos la canción de pinches y la jugamos para ver qué tal, ¿dónde está el Donkey?, ¿dónde está el Donkey Berto?, qué bonito, qué bien creadito esto, ah, me encanta, tenemos que bajar acá esquivándolas, ¡ay!, las espinas demon, las espinas, ¿qué parte de la película es esta?, de la batalla contra Donkey, no me suena, ¿ah?, ¿qué parte de la película es esta?, ¿antes de la batalla contra el Donko?, ¿contra el Donko Kongo, te es?, ok, tenemos la calavera, salimos volando, se hay que saltar, ok, acá, por ejemplo, pudo haber de repente utilizado, nos golpeó acá, ¿ah?, nos golpeó Checo, y creo que acá se viene la batalla, sí, parece que sí, ajá, estamos en el estadio, Donkey Kong es un cabezón demon, es un cabezón diábolo, soy chiquitito, ahí, acá están los superpoderes que puso Cranky, ¿no?, en la batalla, ah, tengo alergia, Dios mío, vamos a ver si nos dejó algo Cranky, nos lo había dejado, el supergato es el que se lleva la victoria, pero en este modo, en Super Mario, no hay super, no hay supergato, ojito con eso, entonces, tiene que haber dejado otra cosa, estaba el minionguito también, ¿se acuerdan?, que Mario lo agarra, se emociona, dice, acá le ganamos a la pesto, si lo hacen basura al marrito, a ver, acá tiene que haber algo, ah, claro, un super, un super hongo, oigan, está duro esta batalla, está duro porque ese donkey con alas, ¿no?, ese monasterio con alas, se las trae, vamos a ganarle rapidito, ¿ya?, vamos a hacer la basurita, ni siquiera lo vamos a dejar de respirar al monasterio, a tu casa, nomás, uy, me caí, uuuh, bien timeadito, y con eso, mis maguelos y maguelas, le ganamos al Donkey Kong, y los Hammer Bros lanzando, no veo a Diddy Kong, estaba en el público, ¿se acuerdan?, gran cameo de Diddy Kong, hay hasta Chunky Kong, estaba, ¿no?, el Chunky, ¿se acuerdan?, el gordito, el de Donkey Kong 64, ¿cuántas, cuántas referencias hermosas?, en la ciudad de Brooklyn, no sé si se acuerdan, pero pusieron referencias a Punch Out, hay incluso una estatua de Pikmin, en la casa de las personas estas, que les va a limpiar, o mejor dicho, que les va a arreglar su, su desagüe, los hermanos, estaba ahí la, la estatua de Pikmin, Duck Hunt, Balloon Fight, cuánta locura, oigan, uy, Rainbow Road, Rainbow Road, se viene el nivel de los carritos, mis maquitos y maquitas, Rainbow Road, Infinite Beats, vamos a ver cómo nos va, yo no soy muy fan de los niveles de carritos, pero este Infinite Beats sabe hacer sus niveles, sabe craftear niveles, se las trae el hombre, así que vamos a ver, nos fuimos, hechos unos locos, ripapurrim, vamos a saltar, vamos a escapar, me pregunto yo, si vendrá el ejército de Bowser, si, me encantaría verlos, oigan, si, nos metemos a este como barquito Demon, y nos vamos al Rainbow, supongo, si, ok, acá nos va a atacar el ejército, el ejército de Bowser, debería al menos atacarnos el ejército de Bowser, vamos a ver, vamos a ver si eso ocurre, Luigi está hecho un loco, eso si, les voy a decir, mira, hermoso, oigan, que bonito, que bien hecho este nivel, me encanta, así deberían ser todos los niveles de carritos, oigan, esa es la manera de hacer un nivel bueno de carritos, uh la la, nos atacan, que genial, oigan, que bien, cuanta creatividad de Infinite Beats para crear su, su nivel, realmente, mis respetos al hombre, mis respetos al campeón, vamos, plim, plim, hip, bajamos, ok, y entramos aquí, nos fuimos, eh, hemos logrado escapar del ataque cupístico, y, victoria, vamos, bueno, acá en esta parte recuerdan que, Mario y, y Donkey, luego de luchar heroicamente, caen, caen al mar, y se viene a nivel acuático, seguramente que si, vamos a ver, se viene a nivel acuático contra el blooper gigante, se acuerdan, a ver, Wedding Crashers, ah no, no hay nivel de agua, simplemente es Wedding Crashers, los que ya se meten a la boda de Bowser y Peach, acá Peach, toda una heroína, se acuerdan, agarra su flor de hielo, y boom, comienza a destruirlos a todos, eh, una locura, muy bien, vamos a atacar la boda de Bowser y de Peach, entramos, ah, entramos a la boda, no nos importa nada, que bonito, que bonito, oh por dios, que genial, vienen los bullets, uy, es la parte, está recreada la parte del bullet bill gigante, debe ser, ¿no? Debe ser la parte del bureto, viro, y, ay, la parte del bureto, viro, y, ay, mi brother, la parte del bureto, viro gigante, ay, no, adiós Luigi, arf, pensé que tenía que entrar por el tubo, me distraje, y esa, esa, es la verdad, ahora sí, vamos Luigi, vamos a triunfar tú y yo, hermano, vamos a llevarnos la victoria a Dondru, ahí va Dondru, ah, ya, ahí va, ahí va, ahí va Dondru, corriendo, metiéndole turbo, metiéndole turbo, porque si no, nos aplastan acá los, los, ay, los apestosos, ah, será que al final regresamos al, a Brooklyn, oigan, pero me preocupa porque ya no veo más niveles, ese es el último, qué demonios, y la batalla con Bowser no la recreó, eso sería bien triste, ah, este es el tubo, no, estamos regresando a Brooklyn, Berto, creo, porque se acuerdan del Bullet Bill gigante, no, al final que Mario usa el, el traje de, de mapache para regresarlo a Brooklyn, para mandarlo ahí, y ahí regresan justamente todos, se, se viene la gran batalla en Brooklyn, ah, uh, qué intenso esto, ah, está intenso, está intenso el pesuchín, ah, está intenso el pesuchín, ok, uh, la, la, la superestrella, ok, ya vamos a luchar contra Bowser, ah, no, ya agarraron la superestrella, o sea, se tendría que venir la batalla final contra Bowser, pero no, no veo, no veo más nivel, es un nivel que se llama Bowser in Brooklyn, dice, sí existe supuestamente, pero, lo ha, ha quitado el de Mushroom Kingdom, y ha quitado el de Bowser in Brooklyn, por algún motivo, que no entiendo, están buenos los niveles hermano, ¿por qué los delistearía? ¿por qué nos haría ese daño el hombre, ah? voy a buscar igual el código, pero creo que no existe ya, lo ha sacado, ah, no está Bowser in Brooklyn, oigan, a ver, para no quedarnos con las ganas, pezuñuelos, vamos a ver al creador de estos niveles, jugando el nivel final, ok, vamos a verlo, al crack, y si no, nos quedamos con las ganas, y nos ponemos tristes, nos ponemos tristes, y no queremos eso, y luego, buscamos el nivel de Pitches, el de la canción de Pitches en Mario Maker, para cerrar con broche de oro, este bonito, bonito episodio, de la película de Mario, en Mario Maker 2, una maravilla, oigan, a ver, acá está el crack de Infinite Beats, jugando el nivel de Mario en Brooklyn, que no sé por qué lo han deslistado, acá Davey nos va a poner una musiquita bonita de fondo, vamos Davey, ponnos una musiquita bonita de fondo, mientras vemos a Mario corriendo, Bowser lo está atacando, ya está en Brooklyn, se supone, ¿no? Ahí están los secuaces de Bowser en Brooklyn, Mario está, ahora es Mario, no es Luigi, ha cambiado un poco la historia, pero bueno, así son las cosas, ahí va el marrito, escapando, un carrito ahí, mírenlo, ahí hecho un loco, ahí está la moneda de 30, el marrito la quiere, oh, una edición hermosa, ahí va, va a encontrar algún poder, acaso recuerden que al final, Mario elimina a Bowser, con, uy, el traje, el traje de ardilla, eso no lo recuerdo de la película, lo perdió, recuerden que lo elimina con la superestrella, Mario y Luigi en realidad, los dos, es un trabajo en conjunto de los hermanos, de los hermanos Demon, así que vamos a ver cómo lo ha, cómo lo ha recreado el compita aquí en este, en este nivel final, ahí va, está hecho un loco, está hecho un demente, está avanzando el emma rich, está hecho un loco muy loco, está hecho un demente muy demente, hasta ahora no vemos a Bowser, no lo vimos durante toda la película, ¿saben qué siento que faltó que pudo haber hecho un nivel más? Un nivel del, del bosque de terror, con los dry bones y todo, de Luigi, ¿no? para recrear la persecución de Luigi al castillo, ¿se acuerdan? Eso dice, ha estado genial, un nivelito extra de Luigi, maravilloso, hermoso, magnifico, oigan, la está pasando mal el pezuñín, ¿ah? Están que lo golpean y lo golpean, a mí me preocupa su futuro, eso sí les voy a, eso sí les voy a informar, a mí me preocupa un poquito su futuro, ¿ah? Me preocupa un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, vamos, va a entrar por el tubo, ¿ah? Va a entrar por el inspector Tubini, ¿ok? Se va, tenemos checkpoint, uy, la super estrella, ripa, pipa, ripa, 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 aniquilando a todo, el ejército del Bowser a tu casa, Bowser, se fue a su casa el Bowser y lo ganó, ¡qué bonito! Grande, Infinite Beats, maravilloso. Y ahora, para cerrar con broche de oro, como les prometí, Piches en Mario Maker 2, let's go. Muy bien, acá está, miren, tiene dificultad, 1.82% es para el super experto, a Piches, Piches, la maravilla de canción que es Piches, interpretada por el genio de Jack Black. ¡Uf! Piches, yo sé que gobernaremos al amanecer. ¡Vamos! Piches, mira, que te hagan ganas de cantar esta canción, disfrúenla. Y ahora sí, mejor, porque arruiné creo la primera parte, vamos a hacerla corridito, sin emitir un solo sonido, vamos para allá. ¡Vamos! 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 Oigan, qué maravilla, oigan Me encantó ¿Qué le puedo decir? ¡Megue! Hermoso, precioso, maravilloso, magnífico Espero lo hayan disfrutado este pequeño especial de la película de Mario, mis maguitos y maguitas Yo me la pasé hermoso jugando aquí con ustedes como siempre Ya saben, si quieren ver más Mario Maker 2 Lo único que tienen que hacer es apoyar Apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios Y el Mario Maker 2 Continuará pues, pezoñuelos Por ahora nos despedimos, se les quiere mucho Cuídense, mis maguitos y maguitas ¡Nos vemos prontito! ¡Chao-sito!